Voy a tratar de ser muy conciso y contarles lo que estoy haciendo con el grupo alrededor de un problema que está inscrito en lo que uno podría llamar Historia de Tecnología o Estudios Sociales de Tecnología. Ese trabajo es esencialmente tratar de mirar el problema de la carretera mamá y Canadá, no la tecnología misma de la carretera. Pero sí donde la tecnología juega un papel como uno de los elementos, en este caso, que nos interesa, de hegemonía, por un lado, complicando la palabra hegemonía, no es justamente el problema, es tratar de saber qué es eso de hegemonía, bien sea hegemonía de clase, bien sea hegemonía cultural, bien sea hegemonía internacional. Pero, pues claro, esto tiene muchas más aristas, únicamente el problema de hegemonía, y voy a tratar de mostrarles qué tipo de problemas hay alrededor de eso. Yo voy a concentrarme, muy rápidamente, en dónde se enmarca, y cuáles son los objetivos que quiero, que quiero, digamos, los objetivos de hoy. Por un lado, yo quisiera tratar de ser, y digamos en este sentido, no es un estado del arte, pero en este momento estamos terminando un texto de estado del arte, de lo que hemos encontrado, ya no es un año y siempre, pero hemos encontrado lo que se ha publicado sobre infraestructura, pero no en Colombia, sino a nivel mundial. Así que tratando de mirar qué es el primer paso, como seguramente ya han aprendido y ya lo han hecho, qué es lo que se ha escrito y en dónde se inserta el trabajo de uno y en dónde debe la contribución. Bueno, soy mío, decía una frase que a mí me gusta mucho, decía, cuando yo empezaba cualquier paper, capítulo, lo que sea es, usted con tranquilo escribe. Si no escribe contra nadie, es decir, si no está en diálogo y está discutiendo algún punto de ámbito con el que no está de acuerdo, o hay una interpretación que está interpretativa, o está encontrando un vacío, pues el problema de eso es que así como no ignora la literatura que está en el otro, la literatura que está en el otro no va a ignorar aún. Entonces, yo voy a tratar de, digamos, primero, el, digamos, cómo los estudios sociales de ciencia, en cierta medida, creo que han ignorado, o han pasado por el 5-9 medida de los programas de infraestructura. Hubo una antropóloga que está trabajando ahora en temas de infraestructura, y lo de infraestructura se ha puesto de moda. El último número de la revista Ineo, no sé si alguien lo vio, en el último número de la revista Ineo hablan de la década de la infraestructura en Colombia, está toda la década de la infraestructura en Colombia, infraestructura petroleras, infraestructura guiado, infraestructura energética, pero también a nivel internacional, digamos, se ha acabado de abrir una nueva colección de estudios sobre infraestructura de Metipress, y decía que en un estudio sobre antropología, en un teatro teórico sobre antropología, Susan Starr, que es el equipo de aquí en los estudios sociales de ciencia, no suena, no ha trabajado temas, no sé si tiene un artículo muy importante sobre unos objetos, frantera, pero ha trabajado y ha intentado tratar de ver qué es la infraestructura, y es muy bonito porque ella pertenece a un grupo en la Universidad de California que se llama el Grupo de Estudios de Objetos Aburridos, y de la importancia de estudiar objetos aburridos. En la infraestructura, pues, vamos a imaginar que es una forma aburrida, es decir, mirar asfalto, mirar tubos, mirar bombillos, y los que hacen, por ejemplo, mucho de la infraestructura que se está haciendo ahora es alrededor de infraestructura cibernética, entonces, mirar bits, mirar computadores, mirar estudiar a los programadores, me imagino que es alguien más aburrido que un programador, de pronto un bibliotecario, que tenemos hasta hoy tiempos de que, pues, es una gente aburrida y sí, y en cambio no, son gente muy interesante. Bien, la tesis que quiero defender hoy, digamos, y que quiero presentarles, es que la carretera panamericana, acabamos de hacer este trabajo, pero no han poco establecido, es que la carretera panamericana, primero fue un proyecto transnacional que fue auspiciado por Estados Unidos, a través de acciones deliberadas de expansión del sistema capitalista norteamericano, donde la segunda guerra mundial se creó como un catalizador y como justificación, y voy a tratar de mostrarles cómo creemos que sucede eso. Yo debería empezar con una diapositiva que cae en cuenta hoy es qué fuentes estoy utilizando, sobre todo porque es una charla también de tipo, digamos así, didáctico, y luego estamos utilizando tres tipos de fuentes, porque el problema está, digamos, puesto en tres niveles. Hay un nivel internacional, en el que estamos mirando las relaciones de Colombia con vecinos y con Estados Unidos, para tratar de entender cuál era el proyecto. Ahí estamos utilizando archivos de generaciones, el Archivo General de la Nación, las fuentes de intensiviría y del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tiene un archivo que descubrió hace poco tiempo, o sea, los que existen, sabíamos que existían, pero ya damos que los de física hay que existen, que al final del año 26, es un archivo de 10. Hay otro, hay otro, y desde el lado norteamericano estamos utilizando, por ahora, el National Archives and Research Authority, estamos utilizando los archivos nacionales, donde hay, pues, tenemos, digamos, hay devastadores archivos, problemas públicos, de la carretera norteamericana, en el contexto de una oficina, de la que voy a hablar hace un momento. El otro nivel es el nivel nacional, se trata de mirar esto como si se entra en la política nacional de construcción de carreteras, y ahí se está, esencialmente, en los niveles de interés públicos, y luego hay un nivel local, en que vamos a trabajar en un trámite de una carretera para tratar de mirar prácticas de producción y prácticas de producción cultural. Cuando hay un problema cultural, es tanto, eso se ve cuando se construye una carretera, pero no solamente al final, sino en el proceso de construcción. Por ejemplo, cómo funciona la iniciativa del trabajo, qué tipo de técnicas se utilizan, y eso, qué implica, en términos de organización social. Y para eso, probablemente vamos a utilizar, porque encontramos documentación, plantas primarias, de la carretera, que se llama la carretera del mar, en Antioquia, que es la carretera del mar, en el futuro, que como muchos de ustedes han, que se ha sido además, y tiene ese gran atractivo, de que es además una carretera que es como visible de la ingenuosidad, del espíritu explorador paisa. Entonces, es una carretera que es un significado cultural muy interesante, para meterle, digamos, análisis, como desde el año 27, que empezó, digamos, a diseñarse, la carretera está, está, digamos, diseñada sobre, la misma vía, de una, del, 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 y es, para darles una idea, cómo hacer la historia, hablarlo de todo el siglo XX, que es una de las carreteras del milenio de Uribe, y ahora es una de las carreteras de la Prosperidad de Santos. O sea, es un tema que continúa estando, entre otras cosas, porque el turbo donde termina, pues es una de las posibles ligadas, de, el, el tramo, entre, la, la, la frontera con Panamá, y Colombia, es decir, el único punto fue el cerrón, que como todos sabemos, legendariamente, se rompe la carretera panamericana, que de resto se puede transitar, desde el río, el mar, desde Alaska, y luego, desde, prácticamente desde Turbo, hasta Patagonia. Bueno, entonces son esos tres niveles, y este último, los archivos van a ser, por un lado, archivos que en la gobernación de Antioquia, y, pues estamos buscando archivos, es posible que, a través de, una forma muy importante, y son, eh, con datos personales, no de amigos, sino tratar de aproximarse archivos personales, que es una de las cosas más difíciles. Uno de los grandes éxitos, de Marco Antiris, es justamente, que tuvo acceso a archivos presentados, que es sumamente difícil, pues, estimular acceder a ellos. Bueno, eso digamos que en cuanto a fuentes, y niveles del trabajo. Si nosotros pensamos en hegemonía, probablemente la primera figura, que se nos pierde la cabeza, es la de Antonio Nash, uno de los más citados, menos leídos, y menos analizados, pensadores del siglo XX, más utilizados en estudios políticos, y en activismo, que en el uso, a pesar de, que cuando ustedes, vuelven a Gramsci, pues, van a tener resonancias, muy fuertes, de Foucault, pero si es al contrario, el plan Chino fue antes de Foucault, no es después de Foucault. Y el tema de hegemonía, y por ejemplo, lo que después hace Reino Williams, con el tema de hegemonía, y contrahegemonía, pues, es muy interesante, en el sentido de, cómo se engaza, con literatura posterior, probablemente el texto canónico, lo que se toca el tema, ustedes saben, el problema de Gramsci, es que Gramsci, pues, escribe de manera, muy poco sistemática, o nada sistemática, ustedes miran los cuadernos de la casa, que es la obra madura de Gramsci, y son artículos, son artículos rotos, que después, han sido recopilados, y me alegra, digamos, mencionar el hecho, que son recopilados, porque ese es un tema, que simplemente van a tratar, mis colegas, después, yo y Olga, y es que, en el proceso de recopilación, pues, hay un proceso de producción, recopilar, no es simplemente poner, eso, trato, sino que, una enfermedad narrativa, etcétera, etcétera, Pero más allá de eso, en uno de los textos, que esta vez, uno de los textos canónicos, que se llama la cuestión de la idea, en 1930, también lo que dice Gramsci, la industria ha introducido, un nuevo tipo de intelectual, el organizador técnico, el especialista de la ciencia aplicada, nosotros solemos pensar, en que el intelectual, digamos, aquel que hubo un papel, de producción de, de ideología, no en el sentido de falsa conciencia, en un tipo marciano, sino en el sentido de visión del mundo, pues, es un intelectual humanista, sin embargo, lo que dice Gramsci, lo que está pasando en el siglo XX, es que está apareciendo, un organizador industrial, un técnico, que juega un papel importante, como, como intelectual orgánico, diría, digamos Gramsci, ¿no? Uno de los pocos, que han utilizado Gramsci, o, un centro de hegemonía, en relaciones internacionales, es, Robert Cox, en un artículo, que también está por ahí, más bien solo, en la literatura, en el siglo 1983, dice, las instituciones económicas y sociales, la cultura, y las tecnologías asociadas, con esta hegemonía nacional, establezco en este caso, los Estados Unidos, o en la literatura del siglo XIX, se vuelven patrones de emulación, en el exterior, y pues, en este artículo, trata de desarrollar, los mecanismos, y que, al papel de las organizaciones internacionales, en este proceso de emulación, de, pues, todo esto, ¿no? Sin embargo, lo que me parece interesante, en ese artículo de Cox, es que, es muy poco lo que, logramos saber del artículo, de cómo es el proceso de recepción, que si pareciera que fuera, pues, algo que sale, pero no sabemos, cómo es que se adapta localmente, y lo que él dice ahí, en ese artículo, es, esto es producto, es no lo que acabo de hacer, sino esta emulación, explica, los problemas de, de su desarrollo económico, no es el único, pero que es uno de los factores, de su desarrollo económico, en el sentido, en que son revoluciones pasivas, es decir, que la revolución que fue activa, al otro lado, en el sentido de revolución industrial, es importada, y se convierte en una revolución pasiva, ¿sí? lo que significa la adaptación local, pero de lo que estaba hablando en últimas, que es interesante, es la exportación de la revolución, esa idea de que se mueve, ¿no? En un libro muy importante, del siglo XX, que se llama, los estadios de la, del desarrollo, un manifiesto no comunista, un libro de 1955, de 1996, de Walter Roscoff, un libro de la historia económica de Harvard, que después fue asesor, de Kennedy, y de 1920, en los años 60, pues ya muestra, digamos, cuáles son esos estadios, en una misión, muy lineal, cuáles son los estadios, obligados para que el capitalismo entre, ¿no? Bien, ¿qué pasa en los estudios, de tecnología? En general, el problema de los estudios de tecnología, es que se han concentrado, en la innovación, es decir, se han concentrado, ¿qué pasa cuando entran nuevos objetos, ¿no? y en la producción de un nuevo objeto, y cómo es que se estabiliza ese objeto, es decir, cómo finalmente entran, y el ejemplo clásico es la bicicleta, ¿no? Entonces, pues, los primeros, los primeros, digamos, diseños de bicicleta, son introducidos, y empiezan a ser adaptados, a partir de condiciones culturales, en el sentido de, cuando digo, no, repito la presentación, es que eso de condiciones culturales, es como el fenómeno del niño, es decir, uno mete ahí, digamos, con un hombre, porque uno sabe qué es lo que está pasando, entonces, más bien llamándolo, por la interacción de toda una red, con actores sociales, y, y actores no humanos, que obliga a cambiar, digamos, a cambiar, ¿no? a cambiar la misma forma que tiene el objeto, por ejemplo, pasar de las bicicletas, de llanta grande, a las bicicletas pequeñas, pasar de las, de, de, el neumático sólido, al neumático de aire, todas esas son decisiones, que pasan a través de, lo que sucede, con lo que llaman los sociólogos, los grupos de interés, pero, sabemos mucho menos, es interesante, porque, eso que, eso lo llamamos, con el giro cultural, y el giro lingüístico, ha producido un efecto, en general, en los estudios sociales, en la historia, en la sociología, y es que, yo creo que tiene mucho que ver, una cierta adhesión, a todo lo que se parezca, con número, o producción, y lo digo producción, es el ámbito de la producción, la industria, entonces, digamos, de mirar a la industria, por dentro, los intereses de la industria, por fuera, que sale de la industria, ¿no? Y es muy interesante, porque en medio de eso, el nombre es una posición, política, ¿no? Que suele asociarse, por una izquierda, se nos olvida, que es en el ámbito, de la producción, donde están los trabajadores, casi nada, entonces, como le dice un amigo mío, mexicano, los que hacen historia, cultural, digamos, e historia de los trabajadores, ¿no? Miran todos los trabajadores, excepto lo que hacen, en las ocho horas de trabajo, entonces, miran, como su relación, con la familia, con su relación política, que leen, que miran en televisión, ¿qué hacen adentro de la fábrica, lo que está organizado, qué tipo de trabajo tienen, qué conocimiento tienen, no sé qué, no tenemos la menor idea, ¿no? ¿no? Y, David Ayrton, en un artículo, en un libro, en un artículo, que es un artículo, un artículo, que es un artículo, que es un artículo, que se llama, innovación y tradición, publicado por Editorial Crítica, pues, sostiene que, son mucho más importantes desde el punto de vista del impacto, los contextos de uso de la tecnología más que los contextos de producción de innovación, es decir, los procesos de innovación se quedan en un contexto muy limitado y lo que es importante es cómo se difunden, cómo empiezan a entrar distintos tipos de aparatos, de objetos en el contexto social, y se habla de tecnologías criollas, que es una forma de hablar de muy distintas maneras de tecnologías híbridas o de objetos híbridos, muchos años atrás Jorge Katz, un historiador económico muy cercano a la teoría de la rependencia, pues tiene un libro interesante que muestra que en América Latina los procesos de innovación incremental, es decir, de pequeñas adaptaciones, son procesos de innovación muy importantes, que al final la cadena puede haber producido objetos completamente distintos, y sin embargo él sí tiene un punto de, digamos, no específico porque no se ha discutido, de la diferencia de que dentro de tres sistemas nacionales de innovación, mientras que el punto central de dentro es que no hay sistemas nacionales, los sistemas de innovación son esencialmente abiertos, en el sentido de que funcionan a través de lo que suele llamarse Transparencia Tecnológica, es el movimiento de objetos, y de hecho, cuando pensamos en Transparencia Tecnológica casi siempre pensamos en Transparencia Norte-Sul, si ustedes van a una librería y en primera vez entran por Transparencia Tecnológica casi siempre los mandan a este, a donde hay estudios de economía de desarrollo, ¿no? y casi siempre es donde uno ve, digamos, ahí cosas como, lo que tiene es hermoso, y el uso de tecnología apropiada, etcétera. Eso que resulta que desde el punto de vista de historia económica, es mucho más importante la Transparencia que ha habido Norte-Norte que Norte-Sul, la Transparencia de la Tecnología entre Estados Unidos y Gran Bretaña, entre Estados Unidos y Francia, entre Francia y Alemania, de la Tecnología, entre Francia y Alemania. Bien, de todo esto, uno de los, digamos, de los casi que vanguardes de la ingeniería colombiana es Alejandro López, Alejandro López como ingeniero formado en la Escuela de Minas de Medellín, y miren lo que decía en 1912, la verdadera ingeniería es la adaptación económica de los niveles y oportunidades existentes a un fin de semana. En este último caso, la simple adaptación equivale a la invención. En 1912. En buena parte, creo que hay estudios, y no estoy diciendo que no lo hay, y pues, como tenemos el paper de Barrio, que hay muchas cosas sobre infraestructura. Pero, en general, es una historia ignorada, digamos, es una historia mucho menos importante que la que ustedes pueden ver hoy sobre lo que está de moda, internet, incluso sobre televisión, sobre radio… Insisto, una de las preguntas polémicas de Susan Starks es que es infraestructura, ¿no? E infraestructura para unos es lo que puede ser el objeto mismo para otros, ¿sí? Es decir, si ustedes le preguntan a un ingeniero que está en una carretera, le dicen, ¿usted qué hace? Le va a decir, pues yo no soy una infraestructura para otros, pero para esa persona lo que está haciendo es ingeniería. ¿Sí? No es lo que está debajo de él, ¿sí? Sino que es el objeto mismo de su trabajo, ¿no? Entonces, lo que es infraestructura para unos es objeto para otros, ¿no? Y eso, eso hable, digamos, en eso, pues, ahí sí, cuál es la interpretación por lo que hay de lo que significa infraestructura. Y, pues, depende de dónde está uno parado de quién está hablando de este objeto. En el campo de la historia económica, que es probablemente donde más se ha escrito sobre infraestructura, el grueso son historias de desabonamiento. Los historiadores económicos hablan de desabonamiento como cuáles son los procesos que hay antes, digamos, hacia atrás para la construcción de la infraestructura, o hacia adelante como consecuencia, o digamos el objeto, o hacia adelante como consecuencia, ¿no? Por ejemplo, el ferrocarril. ¿Qué se necesita para hacer ferrocarril? ¿Cómo se está abonando con otros procesos? Entonces, con los productores de acero, perdón, de hierro y acero, de madera, de carbón, ¿sí? Entonces, uno empieza a echar hacia atrás a ver cómo mueve eso el aparato económico, y finalmente fue importante también para el desarrollo económico en el sentido de que creó demanda. Y el desabonamiento hacia adelante es, ¿qué fue lo que sucedió con eso? Una vez que ahí se introdujo, entonces, por ejemplo, típico en Colombia es cómo distribuyeron los fletes, los costos de fletes, en el momento en el cual se introdujo un ferrocarril para la exportación del café. Entonces, eso produce una mayor rentabilidad. Fíjense que en ambos casos, lo que está en el centro es una caja negra, no sabemos qué es lo que pasa, hay unos insumos y hay más salidas, pero lo que pasa en la mitad, no lo sabemos. El problema de no saber qué es lo que sucede en el centro es decir que la infraestructura misma, la construcción universitaria, un objeto de investigación es que no sabemos qué alternativas había, y no sabemos cómo se tomaron las decisiones. Y esas decisiones tienen un carácter fundamental en la construcción de nación, en la construcción de identidad y en la construcción de cultura. Piencen ustedes en un trazado de una carretera. Si ustedes se meten a hablar de un trazado de una carretera, y por aquí es donde nosotros queremos terminar, este trabajo es un intento por terminar en el problema social. Yo sé que estoy muy contundente, yo soy muy duro, digamos, con respecto a mis colegas de mi propio punto de los estudios culturales, en el sentido de que yo creo que buena parte del problema termina en una cosa tan primaria como la Tierra. Una cosa muy primaria, el problema de la Tierra. Entonces, el problema de la infraestructura vial es esencialmente el problema de la Tierra. Porque, ¿por dónde va a pasar la carretera de Chile? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está usted? O de la modernidad, de la producción, de lo que quieras, pero al mismo tiempo. La expropiación de tierras, legales y ilegales, que muchas veces tiene que ver con por aquí va a pasar la carretera. ¿Quién tiene? Yo les invito a un muy, muy bonito, yo estoy en la que ustedes me dieron un pasaje muy bonito, en el Fausto de Gete, en donde hay dos campesinos, ¿no? que se convierten en la pierna en el zapato de Fausto, ¿no? ¿Por qué son los que representan? Son los dos campesinos, ¿sí? Si ustedes hacen el viaje de aquí a Tumba por la carretera hacia el norte, hay un punto en el cual, históricamente, o sea, desde que la empezaron a hacer, uno tiene que desviarse porque hay una casa, ¿sí? En la que van, mira, la doble calzada, ¿no? Y de pronto hay una casita, hay una casa que se atraviesa en la ciudad, ¿no? Esos son los campesinos del Fausto de Gete. Yo me puedo imaginar la puerta de esa casa a una señora con un fusil de 80 años, que dice, aquí me saca muerta, y no firma, y no firma, ¿no? Y también me imagino al ingeniero del otro lado que dice, usted se opone al progreso de esta ocasión. Miren el peso de todas las cosas de las que estamos hablando. Hay historias culturales. Voy a mencionar el trabajo de nuestro grupo de estudiantes, colegas. El trabajo, por ejemplo, de Postre, el trabajo de Santiago Castro. Mi opinión sobre mucho lo que hay es que son trabajos muy valiosos, pero una de sus trabajos se concentran en el tema del consumo, se concentran en el trabajo de cómo funciona el terreno de modernidad importante, de alguna vez que está construido en el problema de hegemonía. Pero yo no veo en la tecnología, yo no veo en dónde, y cuando digo la tecnología es el sistema sociotécnico, yo estoy diciendo que ya tiene los aparatos, estoy hablando sobre eso, cómo se construyó, qué decisiones se tomaron, quién las tomó. Y menciono que tengo un caso particular del último trabajo de Santiago Castro, por el cual tengo dos problemas. El primer problema que tengo es que concentrar gran parte de su argumento en una vida en Bogotá, que me parece muy interesante, que es la I-Maze, porque él llama en el libro, pues como el Wall Street, y ese deseo de modernidad a través de esta vida. Pero otro problema que tengo es el uso de las fuentes, y es que él se concentra para hablar de lo que significa, etc., en una sola fuente, que es la Rista Promos. Y me parece que hay muchas guías por donde entrarle a ese problema. Entre otras, para saber cuáles fueron las disputas alrededor de esta vida. Bueno, en estudios sociales de ciencia, pues no me detengo, sino que quiero hablar de Thomas Hughes, de David Knight, de Latour, o Santatour, de James Scott, uno de los libros, digamos, centrales de Latour, es Aramis, sobre la tecnología. Una cosa que me llama mucho la atención sobre el Aramis es que no hay historia, en ninguna parte hay historia. Es decir, es un estudio tecnológico muy interesante, muy bien escrito, como todo lo de él. Pero una cosa muy interesante de los estudios sociales de ciencia, y culturales, no todos, pero es que las cosas no cuestan. No sabemos cuánto cuestan, no sabemos cuánto es la variable económica. La historia de los estudios sociales de ciencia es una historia gratuita. Donde parece que las decisiones fueran puramente subjetivas, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un problema de lucha por recursos, donde los recursos son limitados. No solamente los simbólicos, que son muy importantes. Entonces, estamos en el otro extremo. El extremo en el que los historiadores económicos de los años 50, nos parece que la cultura no es importante. Y ahora estamos con nuestros historiadores culturales, que el cliente y la economía no es importante. Pues, no creo que es importante. En el sentido no solamente decir que es importante. Sino, eso es un factor muy importante. Los estudios sociales de ciencia, en general, uno no sabe cuánto cuesta nada. No sabe cuánto cuesta una carretera. No sabe cuánto costaba una bicicleta. No sabe cuánto cuesta, por ejemplo, tener un trabajador. Es decir, no sabemos cuánto cuesta la producción. La producción es una distribución de riqueza en el proceso de producción. Bueno, hay trabajos interesantes sobre carreteras y caminos. No muchos. Pero quiero mencionar tres. Y quiero mencionar uno, en el caso colombiano, interesante. También deporte, econométrico. Pero que además ha tenido un impacto muy importante. Que ha premiado el año pasado como un nuevo trabajo de la asociación. de Economía Internacional. Y es un trabajador colega en su tesis doctoral en la construcción de economías. Se llama Javier Durán. Es profesor en la Facultad de Administración. Y lo que hace prácticamente replantear una tesis central de la economía. de la construcción del ferrocarril interoceálico en los Estados Unidos. Con él tengo la discusión. Con él tengo la discusión. De que se elaboró también meter el aspecto cultural en lo que él está haciendo. Y en la tecnología. En los términos de la construcción social de la tecnología. Bueno. No me detengo. Recomiendo mucho los trabajos de John Bulldy, de Historia Social, sobre las carreteras, sobre los caminos en Gran Bretaña. En el siglo XVII y el siglo XVII, hay un libro reciente de Chandran Yerky sobre la construcción del Canadá de Uri en Francia. Y es muy interesante porque lo que muestra es, primero, cómo se convirtió en un símbolo nacional. Y, segundo, cómo no hubiera sido posible la construcción, sino lo que ella llama, pero en realidad viene de otros estudios, que seguramente algunos conocerán, de lo que se llama conocimiento difuso. Es decir, el conocimiento que está en la sociedad, que nadie puede entender. Es posible, por ejemplo, en buena parte, de dos cosas interesantes. El canal de Uri es un canal que tiene muchas técnicas romanas. ¿Cómo ha sido un canal que se hace en el siglo XVIII? Tiene técnicas desde diecisiete siglos atrás. Pero resulta que ese conocimiento no es el general ingeniero que después se convierte en el representante de Luis XVI, etc. No. Es el conocimiento de las mujeres de la zona que tienen un uso ancestral del agua en las casas. Entonces, saben cómo hacer pozos y cómo manejar el agua. Y resulta que ellas están involucradas en la construcción de ese canal. Y como eso fue una zona de influencia romana, ese es un saber ancestral que se ha pasado de generaciones, pero se ha pasado de generaciones en el ámbito privado, las casas entre mujeres. Bien. ¿Qué estamos tratando de hacer? Lo que estamos tratando de hacer es mirar el problema de la carretera Panamericana, llevando un vacío, porque el último estudio que hemos encontrado de toda la carretera, no de tramos, de tramos ayucidas. Es un antiguo del historiador muy famoso latinoamericanista, Fred Ripley, de 1958. Bien. ¿Cuál es el problema? La carretera Panamericana aparece como seguida de, digamos, como continuación del ferrocarril Panamericano. En el 23, en el 34, en el 36, es importante porque se declara la política del buen decidido presidente como reacción al discurso Panamericano, y sobre todo, digamos, ese replanteamiento de Roosevelt, de que ya no vamos, ya vamos de autocrítica, por lo menos, de una retórica, de unos gobiernos, que es el gobierno de Panamá, etcétera, etcétera. Pero, después de que se hace, después de que se hace, esta es una conferencia Panamericana que se hace en la Argentina, se atraviesa la guerra, y la segunda guerra, para Roosevelt, por lo tanto, en la autorización de guerra, América Latina se convierte en un foco importante, en el sentido de que tiene que protegerla, es decir, que sabe que ese es un espacio que tiene que protegerla. No porque haya estas teorías de conspiración, etcétera, etcétera, sino, esencialmente, porque a lo que le tiene pavor justo, como le tendrá pavor toda la historia del desarrollo, entre otras, en el siglo XX, es aquello que se llama la inestabilidad. Es decir, que vaya a haber algún tipo de inestabilidad que propicie gobiernos autoritarios cercanos al eje. Por supuesto, gobiernos autoritarios como el de Somoza no importa, Somoza era nuestro papá, Tacho Somoza el primero. Porque ahí sí, como decía, creo que en el mismo punto, en cuanto me equivoco, voy a decir que Tacho Somoza es un hijo de puta, pero después es un hijo de puta. Pero en medio de eso entonces aparece una oficina llamada Office Interamericana, que es una oficina que trata de, que primero, explícitamente va a tratar de hacer el contrapeso a la propaganda del eje en América Latina. Aquí Gisela ha trabajado mucho en ese aspecto de la propaganda, en cosas muy interesantes desde el punto de vista cultural, la producción, por ejemplo, de radionovelas, en Radio Zuta Tensa. Es decir, había un aspecto cultural muy interesante para los que están trabajando en temas de niños y demás. Entonces, yo lo mismo, miren lo que ha estado haciendo Gisela Kramer en esos años. Gisela Kramer es producir la propaganda de historia, quien no lo sea. Entonces, la Office se crea, y resulta que es una oficina que está nada más y nada menos que bajo la dirección de Nelson Roqueferro. Y es una oficina que le reporta directamente a brusco, es decir, es prácticamente paralela al Departamento de Estado. Dentro de la lógica sería una oficina dentro del Departamento de Estado, es una oficina que para los estandeles de Washington es pequeña, pero no es tan pequeña, son 1.400 personas que trabajan en Washington alrededor de la oficina. Sobre eso, entre otras, se han escrito algunas que eran muy interesantes de espías. Luego en González de los Estados Unidos ya saben que eso está así, de espías. No sé si alguien ha leído un libro de... El periodista es una novela de un espía colombiano en Estados Unidos, que actúa contra... Estaba publicado, si es para rápido. Me perdonan, pero... Tengo un problema con nombre, sino... Y es muy interesante porque es la historia de este tipo colombiano, que se empieza a insertar y insertar este tipo, termina siendo un espía nazi en los Estados Unidos. Y la historia es basada en documentos reales. Pues ¿de dónde estaba ese señor? La autoridad de American Affairs era un traductor del inglés y del alemán al castellano y viceversa. Y era un espía. Pero no era un amigo muchísimo. Bueno... Estados Unidos entonces se preocupa por el canal de Panamá. Y esa es la importancia estratégica propia, la cercanía al canal de Panamá. Si el canal de Panamá llega a caer en manos de los alemanes, la guerra cambia, ¿no? Cambia entre otras cosas porque es distinto tener dos flotas, una en el Pacífico y otra en el Atlántico, a tener una frota que se puede mover rápidamente de un lado al otro. Y, por supuesto, como un proveedor de materias primas, ¿no? Recuerden que hasta el año 42 hay presencia de submarinos alemanes en el Caribe. Y eso significa que hay que buscar alternativas, no solamente porque es difícil mover para construir el Caribe, sino en caso de que después del 42 sale por completo prácticamente. Por ahí hay dos o tres que se pierden. Tres que se pierden. Pero en caso de que vuelva a haber, digamos, amenazas sobre el Caribe, que buscar alternativas para hacer sobre todo el caucho, así que es muy importante para la industria de guerra. Y el petróleo también, sobre todo en Venezuela. El petróleo además es fundamental, antes de que Estados Unidos entrara en el año 41, o en el mar de los finales del 41 de la guerra, pero antes de que entre, Estados Unidos está apoyando a Inglaterra, cosa que sabemos. El principal apoyo de Estados Unidos es el petróleo. ¿Sí? Es enviar una cantidad solidaria de petróleo. Lo que mantuvo por fuera del mundo que logró contener fue el petróleo que alimentaba la fuerza aérea británica contra los animales. Bien. ¿Qué actores aparecen en esta historia? Aparece el Bureau de Caracterias Públicas. Aparece el American World Industry Association. Es una asociación de privados que ya tiene operaciones en América Latina, pero lo que es interesante en esta historia es que se convierte también en un actor de formación de ingenieros. Porque empieza a ver, una de las cosas que hace la oficina es que empieza a movilizar gente. Ingenieros y técnicos. Tanto de misiones que vienen de América Latina como de ingenieros que se van a formar allá. Y por supuesto, también está el tema de la estandarización. Y por la estandarización pasa una parte de la hegemonía. Porque la estandarización, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de producción, define cuáles son los márgenes que se tienen para introducir nuevos objetos. Y en este caso, qué materiales hay que usar, qué técnicas de construcción, qué organizaciones del sistema. Aparece otro actor privado, los AETF, automóvil de ingenieros. Aparecen los digitales, tanto el NAVAC como el Ejército y la Oficina Internacional de México. La importancia que tiene el transporte se puede evidenciar en que era solamente una división. Para el año 45, se pasa a ser un departamento. O sea, al segundo nivel, la jerarquía de la Oficina. En el año 44. Bien. La importancia que se le da a esta Oficina es estratégica para Estados Unidos en el sentido de defensa del continente, de acceso a materias primas, es un símbolo además de integración, un poco como decía, para aflacar ese sentimiento antiamericanista, y una fuente de empleo, una realidad técnica del niño digo, es decir, en el que trata el sistema estandar, para generar empleo, para generar riqueza, digamos, por lo menos para generar recursos, para mover el andamiaje de producción nacional. Bien. Voy a moverme muy rápidamente porque ya se me acabó el tiempo, pero miren por ejemplo esta foto. Es el primero que aparece allá arriba, que se llama Fisher Dorsey, a mano izquierda, coordinador de la División de Transporte de la Oficina. Es el que hace la exploración, digamos, el balance de la situación en México en el año 42. Ese mismo Dorsey viene a Colombia un año después a hacer el mismo trabajo. es decir, cuál es la situación en carreteras. Y hacer unas recomendaciones al gobierno colombiano. Muchas de ellas fueron incorporadas después en legislación colombiana. Pero miren ustedes, este 12, a mano izquierda, es un militar, y a mano derecha, al final, está el representante del Consulado de México, por el mismo plano. Y, si uno piensa en cuál es la función, entonces, de este departamento, miren, miren, en un documento que encontramos en NAR, del año 44, tenía muy claro que era un tema no solamente de protección, sino que era un tema de proyección, de penetración en América Latina desde el punto de vista económico. Es decir, fíjense que esto es una manera en la cual la adopción de productos y estándares norteamericanos van a entrar en América Latina. Y se promueve, entonces, esa idea en varios escenarios, la Unión Panamericana, el Congreso Panamericano, hay exhibición y venta de maquinaria, hay propagandas, publicaciones, películas, fotos, en un documento que encontramos aquí en el Archivo General de la Nación, hay un reporte de la misión colombiana al segundo congreso Panamericano de carreteras y turismo que se hace en México. Y para que vean el peso que tiene, el llevar un aparato, es decir, el simbolismo que tiene, digamos, el peso que tiene, un gran aparato, no se entiende, dice, es plenio y brudinoso equipo de maquinaria para la construcción de carreteras como muestralo apto a suscitar el interés de los pueblos representados en los dos congresos. fueron vendidos aquí al gobierno y a compañías particulares. A todos han tocado aquí en sus trabajos el tema del turismo. El turismo se convierte en una de las justificaciones importantes tanto en México como en Colombia, por ejemplo. Tiene lo que dice en ese mismo reporte de los enviados colombianos a ese progreso en el año 44, ah, perdón, esto es en el año 44, es que es la misma fuente que está acá y creo que me lo que vi, disculpen, es del año 42, creo que este reporte, 42. Pero hay que entender que ese turismo no tomará mayor pensamiento mientras que el país caresta de una mediana ruta de carreteras parlamentadas. El turismo en los países americanos de fisionomía montañosa necesita de las vías automobiliarias. Formidable, no es una decisión política, social, no, es la topografía. El argumento siempre topográfico de que por ejemplo este es el único país en el mundo donde no puede haber trenes porque las montañas son distintas a todo el resto del mundo. Aquí no puede haber trenes. ¿Verdad? No. Un argumento similar se había usado años atrás para decir que lo que hay que hacer es trenes en el siglo XIX, por supuesto. ¿No? La gran batalla turística de Colombia ha de liberarse de ahora en adelante enredor a un máximo esfuerzo aplicado a la paralelación de carreteras. El vuelo del surgen en la cinta asfaltada. Bueno, termino con algunas imágenes de promoción. Esto es, aparece en Agricultura en Indiamérica. Es una revista que además era importante en la agricultura y tecnología agrícola. La promoción de empresas... Entonces, miren, esto es un mapa de cómo se le da la carretera. Pero lo que me interesa no es el mapa, lo que me interesa es lo que está de arriba. Es decir, quien promueve el mapa es la Asociación Americana de Automobiles. Aquí hay otro proyecto promocional, en este caso lo hace a eso. Se movilizan entonces personas, se movilizan técnicos, hay visitas de nacionales de los inmediatos, aquí hay dos fichas de ingenieros colombianos, pero miren ustedes el curso ¿quién lo está haciendo? Es auspiciado por la oficina, entidad pública, pero ¿quién lo realiza? Una entidad privada que tiene interés en la industria automotriz. entonces pues termino. La infraestructura entonces no es simplemente un problema digamos de desarrollo, es una política activa como parte de esfuerzos de guerra, de propaganda, de defensa, de integración. Son misioneros... Son misioneros del capitalismo norteamericano como lo llama Rivas en el año 2002 en la violencia de Nostro Roqueferio de su paso por Venezuela. Son iniciativas promovidas por los diseños por acciones empresariales y son un modelo digamos de la expansión de la producción del consumo de Estados Unidos. La infraestructura entonces, por eso yo, urge estudiarla para entender la política norte-sur. La naturaleza entonces ha sido desnaturalizada en el estudio social y de ciencia y eso es muy positivo. La infraestructura debe ser desinfectada y designificada. Entonces, no solamente mirarla como... Hay muchos estudios digamos, sobre infraestructuras escritas por ingenieros. Gabriel Poveda, por ejemplo, ingeniería, porque escritó mucho sobre ingeniería. Pero, digamos, es un ingeniero con la pasión de la ingeniería. O sea, qué maravilla, cómo lo hicimos, pero no hay sociedad alrededor, no hay política de algún tipo alrededor. Hay que volverla visible, hay que volverla visible en el sentido de que la infraestructura tiene una característica muy interesante y es que es transparente, no la vemos. Entonces, creemos que está ahí y probablemente lo que tenemos que hacer es que en base si tratamos de desnaturalizarla. Es una especie, la infraestructura es como una especie de la naturaleza del mundo, digamos, material, construido, algo que no vemos porque está ahí detrás. Yo estoy obsesionado con un aliárritu un poco por lo que me interesó en tener un tema de infraestructura y es que cuando uno construye una casa o cuando uno va a algo que está en obra o cuando uno abre el baúl, las entrañas dentro son horribles. Entonces, es muy bonito y el piso es muy bonito. Quítenle el piso y van a ver lo que se encuentran. Ustedes saben lo que se encuentran. Una empresa llena de tierra, unas vigas. Hablan de un motor. Un motor es feo, pero por fuera es un motor y el motor es tan feo sea de un Rolls Royce o sea de un Simca. ¿Sí? ¿No? Bueno, la infraestructura es eso que está ahí abajo. Eso es lo que está ahí. Es como que nos hemos dedicado a estudiar la piel y menos el organismo. me gustaría mirar un poco más por el organismo. O sea, me pasó muchísimo tiempo pero bueno, eso era un poco lo que quería contarles. Yo espero que está mi monitor casi no se me van a dejar los chicos, pero les quiero dar por lo menos 5 minutos. Entonces, yo ubico bien, pero es que sí, pero es que sea después de las siete días. No, 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 no. ya, yo ya he ido hasta ahí. Entonces, por lo menos 5 minutos de comentarios o de preguntas porque me ha pedido la realidad. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí. Sí, pues, eh, ¿de cara? No sé si, bueno, ahí hay un contacto sobre el peso de lo privado en el sector público en la neumonía de Estados Unidos. Me pregunto si eso pues mantiene una tensión hoy en día, hoy todavía, y si la administración explora esa, esa dimensión entre lo político o, realmente, no se incluya el tema de las inversiones y todo el negocio. En eso, de pronto, no sé si sea interesante la pregunta sobre el abonamiento mismo de la vida, ¿no? Si, si la tensión, si en lo de esa tensión aparece ese huevo, el tema de la tosa, el tema ambiental, es decir, hay una cantidad de temas que yo no sé si, que, que rodean, digamos, que es lo que está del misterio de imagen, absolutamente, absolutamente. En el caso del tapón del taliente, había mucho rollo para echarle la razón sobre eso, qué tal tapón es, ¿no? Y por qué los han construido, ¿no? Y ese, de hecho, es uno de los, por eso me interesa ese, ese trayecto, una de lectura, porque yo quiero después meter aquí en una pequeña historia de, eh, la vía que nunca se construyó, o no se ha construido, y que también, como la vía al mar, aparece, todo ese tiempo, vuelve a aparecer en los noventa, vuelve a aparecer en los noventa, vuelve a aparecer con tibia, ahora está otra vez, en los noventa, etcétera. Guillermo Castro, que es un historiador ambiental panameño, también recomiendo trabajos maravillosos, sostiene que el tapón del taliente también ha tenido, para responder con los dos sentidos, desde el punto de vista político, tiene un interés de aislar, definitivamente, todo lo que haya para mal, es decir, es un interés, no hay forma de tener contacto, eh, desde el punto de vista privado, no hay duda de que, eh, hay intereses particularmente ganaderos, pero, hay una hipótesis que, eh, Alfredo Morano, eh, sostiene, ¿no?, y que le da un poquito de giro al tema de la tosa, eh, y lo que sostiene es, y que va a tener una mirada, o sea, no una mirada, es un mirada, y es, cómo han, cuál es el papel que han jugado los productores de ganada de Texas, pero no tanto por el miedo a la tosa, lo que temen mucho, según dice Alfredo, es la penetración de la carne colombiana al mercado centroamericano, donde, esencialmente, este examen, o sea, abrir esa vía, es abrir, un, una exportación masiva de carne, que es muy buena, porque sabemos que la carne de Portugas, es una carne de altísima calidad, en realidad, entonces, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, eh, y un poco, un poco lo que queremos hacer, es, eh, encontrar un poco la prehistoria de eso que está apareciendo, es decir, que los nubes, es el final de la historia, si, y en particular, ahorita, porque esto puede llegar a ser un proyecto muy interesante, porque, toda la discusión hoy en día, de la construcción de la infraestructura, eh, nadie tiene la capacidad, para construir la infraestructura en Colombia, déjeme terminar con una anécdota, en un minuto, yo conocí a los burles, ¿y saben dónde los conocí? Los conocí en la casa del embajador colombiano, en México, donde estaba en una misión, una oficial de ciencia y tecnología, y yo los hice una cena, y resulta que estaba en los burles, ¿por qué cuanta la historia? Pues, porque obviamente, yo pensaba, ¿quién es el antes? Y me pregunté, ¿y están los tres? Tal cual, ¿sí? Y me pregunté, ¿qué hacen aquí? Entonces la respuesta es, mire, nosotros somos la carretera del mar, ¿no? Y ni siquiera sumando toda la capacidad de ingeniería que hay en Colombia, tenemos la posibilidad de hacerla. Entonces, esto se está hablando de tres años antes de que haya, en Luis Calder. ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos buscando a alguien que nos construya eso, y vinimos a China, a buscar qué empresas pueden ir a hacerlo. Ahora, la cosa más divertida, es que quien me, yo lo cuento, yo no me acuerdo que más de los tres era Bordito, ¿no? Eh, me dice, pero ¿sabe cuál es el problema que tengo acá? Es que es la carretera de mil kilómetros, ¿no? Más o menos ochocientos kilómetros. Pues resulta que, los chinos leían, no tienen las cosas tan chiquitas, ¿sí? 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 Están muy bien, que interesante, los hermanos, no, es que ellos con muchos sitios, no tienen las cosas tan chichitas, o no, o no, ellos hacen problemas de verdad grandes. Entonces, por supuesto, y ahí van a entrar, digamos, lo que es interesante en toda esta historia, es que, este, ya, hoy en día, pues no es un problema de las firmas gringas, no es un problema de las firmas multinacionales, entonces, en pocos planos. Y, por ejemplo, una que a mí me ha llamado mucho la atención, es Argos, ¿no? Porque Argos es mexicana, ¿sí? Mexicana y española, ¿no? Y pues vean el poder que tiene Argos, un poder, 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 un poder. Pues, eh, me, me quería referir como al, vamos a ver los puntos colémicos, eh, que es como el papel de lo cultural en, en el proyecto, ¿no? Porque, pareciera que, digamos, no sé, aquí no hay suficiente tiempo, pero, pareciera en la presentación que entonces lo cultural se quedó en el lado de la recepción. Resulta que, que hay, eh, por lo menos en mi trabajo yo he encontrado mucha evidencia de que hay, eh, que, a veces incluso al contrario, en la producción de carreteras, me las he encontrado de, no es en mi tema, pero, de rebote, pues, en la búsqueda de prensa aparece muchísimo, eh, eh, hay, hay, digamos, yo, yo sí he visto evidencia de que hay también una, una demanda o un discurso o un montón de, de personas con un sentido compartido de que deben hacerse las carreteras, desde el otro lado, no desde los que quieren producirla y, y la mirada norteamericana, sino también el, el sentir de una población de gente que quiere tener carro o tiene carro, y se quejan de que las carreteras aquí son una porquería, y entonces inventan la vuelta a Colombia en bicicleta, en un país donde no hay carreteras para hacerlo, eh, hacen una carretera, hacen una carrera panamericana, no, eh, internacional entre Quito, eh, Bogotá, Caracas, en una zona donde no hay carreteras y donde hay un montón de tramos que son trochas, eh, y por ejemplo ese tipo de casos muestran, digamos que del otro lado, es decir, es que me cuesta un poco pensar que eso es una excepción, es, es como mi punto, ahí no hay excepción, creo que, creo que hay que salirse de la dicotomía producción-recepción, es mi punto, porque es que eso genera un equívoco muy grande, eh, respecto a donde arranca el punto, donde arranca el proceso de producción, si me explico, es, es como, mi pregunta sería entonces, ¿cómo entrarían estos, estas comillas, recepciones, percepciones, discursos, representaciones, que son paralelas, anteriores, posteriores, digamos que, creo que ahí el punto es, es, temporal es importante, pero, digamos, eso va acompañando todo este proceso, ¿cómo entrarían en el proyecto? es, no, 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 no es que me preocupe, o que el problema sea que lo cultural está solamente al final del proceso, y no al inicio, y no al inicio, si, lo que me preocupa es la literatura alrededor de, si, la literatura secundaria, si, si, que es donde a mi me interesa mucho precisamente, en el entrar en todas esas, en todas esas, en todo ese, en todos, mire, en particular, para responderle a una frase, en particular, el tema de, el automóvil, hay una, hay una tese, hay un, un trabajo muy bonito de, que se llama, las autopistas y las ciudades, ¿no? y empieza prácticamente diciendo, que, o sea, la primera frase, ahora no la tengo, pero la primera frase es que, no hay nada más cercano a la religión norteamericana, que el automóvil, y que pueden tomar toda clase de decisiones irracionales, para defenderlo, ¿no? y, y, y yo creo que, esa es una exportación, de deseo de modernidad, para utilizar la exploración de Santiago, ¿no? que finalmente termina entrando, pero culturalmente, esas demandas de las que estamos hablando, inclusive, no es un sector muy particular, de la civilización.